Queridos amigos, al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ya lo llaman la dictadura de Ortega y Murillo. Lo de Murillo es por su mujer y vicepresidente Rosario, la famosa Chayo Murillo. Le achacan, por ahora, algo menos de 400 muertos. Los acusan de asesinar personas, casi todos jóvenes estudiantes en unas despiadadas represalias. Los jóvenes se manifiestan con banderas y el gobierno responde con ametralladoras. Entre los centenares de personas asesinadas apenas hay una docena de militares, policías y paramilitares muertos. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha protestado enérgicamente contra la ferocidad represiva de Daniel Ortega. Lo mismo ha hecho el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, y también los 14 países del Grupo de Lima y Estados Unidos y Canadá. Solo han estado a favor de Ortega los de siempre. Venezuela, Cuba, Bolivia y El Salvador, cuyo presidente Salvador Sánchez Serén es un viejo comunista que formó parte de las guerrillas de su país. Pero eso no es suficiente. Es importante que se le ponga más presión al régimen de Ortega. ¿Cómo? Pues expulsándolo de la OEA, como en su momento hicieron con Honduras, donde el golpe contra Zelaya, dicho sea de paso, fue constitucional y sin violencia. Una democracia ejemplar como la costarricense debe crear una radio de onda corta y onda media financiada por la OEA o por las naciones del Grupo de Lima para defender las libertades conculcadas en Nicaragua y en cualquier otro país de América Latina. Hace falta esa voz de la libertad. Lo que quiero decir es que hay que salir del plano retórico y pasar a las medidas concretas contra la dictadura de Ortega y Murillo, mientras se crea un plan coherente para instaurar la democracia en Nicaragua. Lo que lo impide es la inercia histórica. Los únicos países que han tenido política exterior son las agresivas dictaduras populistas de izquierda o los Estados Unidos mientras existió la Guerra Fría. Hay que salir a batallar por la democracia y la libertad. En ello tal vez nos va la vida. Les habló Carlos Alberto Montaner.